La comunidad en este caso del barrio Siloe, especialmente del sector conocido como Tierra Blanca aquí en Santiago de Cali, denuncia que la suspensión de las actividades del miocable está impactando de manera negativa a su economía. ¿El por qué? Nos lo cuenta Carmen Alicia Sarmiento Mora, que a esta hora está con nosotros. Carmen, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Luz Ángel, y pues a las 7, 11 minutos le cuento. Este es un sector popular, vulnerable, y la canasta de transporte se les ha subido solamente en el trayecto de ida a sus sitios de trabajo, estudio, más o menos en 10 mil pesos por la suspensión de operaciones aquí en el miocable. Y nos acompaña el presidente de la Junta de Acción Comunal de Tierra Blanca, el sector donde nos ubicamos en este momento. ¿De qué manera es que les está impactando esto, los costos a la ciudadanía? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Alessandro Marmolejo, presidente del barrio Tierra Blanca. Los costos en el transporte se han incrementado a toda la comunidad, ya que pagan 2.700 por la bajada, ¿sí? Pero entonces, cuando usted llega al plan, le toca acoger su otro transporte, que ya se lo va incrementando diario en mera día de trabajo, son 10 mil pesos y 10 mil de venida. Entonces, pedimos a Metrocall que, por favor, necesitamos la operación de este cable que está perjudicando a toda la comunidad. Y en especial a la gente que está discapacitada, les toca pagar su carro pirata, pues como se dice, para poder que lo lleve a su sitio de trabajo. Aquí hemos visto dos alternativas, las gualas, que hacen un recorrido extenso, como lo dice don Alexander, y también los motorratones, pero también vemos gente que se cansa y prefiere irse caminando loma abajo ante la demora de las gualas para pasar. Usted dice que también han presentado un derecho de petición. Sí, en nuestro momento está rodando una tutela a nombre de Metro Cali, para poder que entre operar el miocable, porque en realidad tiene toda la comuna 20, Boricho nos tiene empatados, está parado el miocable, no sabemos por qué, ya pues hemos estado hablando con el señor Óscar Ortiz, y pues no nos ha dado ninguna solución a esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Él es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Tierra Blanca, aquí en el sector de Siloé. Hoy a las 10 de la mañana el presidente de Metro Cali nos va a atender para darnos la versión oficial de la empresa, porque muchas versiones circulan sobre la causa de la suspensión. Inicialmente, y esto va para un mes, se dijo que se iniciaban acciones de mantenimiento aquí en el miocable, pero pues ha pasado un mes, aquí no se ve absolutamente ninguna actividad, ningún trabajo, así que mañana les estaremos contando con el presidente de Metro Cali la versión de la entidad.